¿Cómo están muchachón? El día de hoy yo estoy muy contento por estar otro video más contigo y si no me conoces déjame presento que yo soy JM Montaño un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, video personal, perfumes y todo lo que los hombres queremos y deberíamos de saber así que si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno de mis videos activando la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video tú deslizas la notificación en tu celular y vengas inmediatamente a verlo y comentar y ser de los primeros en ver mi video y muchas gracias a ti mi muchachón de hueso colorado porque sé que ya le diste like, yo sé que ya le diste like a este video y muchas, muchas gracias como lo ves en el título de aquí abajo el día de hoy te voy a hablar sobre las cosas que nadie, nadie, nadie te dice sobre el cabello largo yo me he estado dejando crecer mi cabello por aproximadamente dos años podría tenerlo más largo, claro que sí pero la verdad que yo cada dos, tres meses me he estado cortando las puntas como dándole mantenimiento, haciéndolo ver mejor y también porque este es el largo que a mi me gusta podríamos decir que es un largo medio no es un cabello tan largo como otros hombres quizás pero sí es un cabello en tamaño medio pero aún así me enfrento a varias cosas que nadie, nadie me dijo ni me advirtió antes de dejármelo crecer por eso el día de hoy te voy a compartir lo que nadie te dice sobre el cabello largo por si estás pensando dejártelo crecer alguien por lo menos ya te advirtió desde el punto de vista muy personal así que si quieres saber que es lo que nadie te dice sobre el cabello largo quédate conmigo número uno y es que todo, todo, todo el mundo prestará atención a tu cabello quizás antes cuando lo llevabas corto ni lo miraban nadie le prestaba atención, ni el estilo, ni el peinado incluso podrías cambiarte de corte de cabello diez mil veces o raparte pero nadie, nadie lo iba a notar pero ahora que ya lo llevas largo, que ya lo estás dejando crecer todo el mundo estará viendo tu cabello y todo el mundo tendrá una opinión al respecto si te queda o no te queda de ese estilo, que ya debes de cortártelo ¿por qué te lo dejas tan largo? ¿qué tan más largo lo vas a traer? el cabello largo es para mujeres y no para hombres aunque este último punto no tiene nada que ver con el sexo, si es hombre o mujer en la actualidad se ha dicho que el cabello largo es para las mujeres pero hace muchos años, años atrás, el cabello largo era cuestión de masculinidad y era símbolo de masculinidad y eso representaba pero bueno, eso es otro tema y todo el mundo, como te decía, va a opinar y prestarle atención a tu cabello y esto se debe a que llama muchísimo la atención un hombre con cabello largo otra de las cosas que nadie, nadie te dice al momento en que te dejas crecer el cabello incluso ni las mujeres te lo llegan a decir en muchas ocasiones porque para ellas es algo normal porque lo viven día a día pero uno como hombre no lo vivía y cuando se deja crecer el cabello se da cuenta que el cabello es muy estorboso para todas tus actividades diarias, para todo desde comer se complica hasta lavarte los dientes se hace mucho más complicado porque el cabello se te está yendo constantemente a la boca estás comiendo y el cabello ya lo traes ahí un pedazo, un mechón entre la comida o te estás lavando los dientes y el momento que te agaches pues se cae todo el cabello hacia abajo y es ahí donde se te mancha de pasta y es ahí donde entonces tu cabello termina lleno de comida, de pasta de dientes, de enjuague, de lo que pasa por tu boca incluso para dormir el cabello largo llega a ser muy molesto y es que cuando estás durmiendo se te llega a enredar una parte entre la almohada, tu cabello, tu cabeza y después terminas con todo tu cabello en la cara que hasta a veces podría ser difícil respirar y otra de las cosas que a mí me molesta muchísimo es que al momento en que voy caminando el aire me despeina, me pone el cabello en la cara, en los ojos y termino sin ver en absoluto que está pasando frente a mí otra cosa también es que a los hombres se nos hace muy complicado peinar el cabello largo y sentimos que no hay forma, no hay estilo, no hay peinados, no hay nada para el cabello largo porque no estamos acostumbrados a llevarlo en cambio las mujeres pues sí tienen muchísimos peinados pero uno como hombre siente que no hay forma más que dejarlo vivir y al aire libre y punto, se acabó pero la realidad es que sí hay varios estilos que podríamos llevar con el cabello largo solamente es cuestión de buscarlos y saber y para eso próximamente les estaré preparando un video otra de las cosas que nadie te dice al momento de dejarte crecer el cabello y es una de las principales por las que yo sufrí es que llegas a pensar que te vas a quedar calvo en cuestión de días, meses, que al año siguiente ya estás pelón y esto es porque notas que el cabello se te cae pero muchísimo a bolas de cabello y cada vez que te bañes estarás viendo como queda toda una bola de cabello en tu mano cuando te estás lavando el cabello vas a quedar con muchísimo cabello entre tus dedos y pensarás que estarás pelón dentro de poco pero estas bolas de cabello que tú ves no quiere decir que se te caiga mucho cabello recuerda que tienes el cabello largo y por ende tres pelitos, tres cabellos podrían hacer una gran bola pero no quiere decir que sea muchísimo cabello, simplemente son tres cabellitos que se hacen mucha bola y grandotas por lo largo que llegas a tener tu cabello durante toda tu vida se te ha caído el cabello pero antes quizás no lo notabas porque eran cabellos pequeños, cuánto podría ser de largo pero ahora que tienes muchísimo más cabello y más largo lo notas con mayor facilidad pero eso no quiere decir que te vayas a quedar calvo quizás sí, pero no porque tengas mucho cabello cuando ya tienes el cabello largo y como ya ha pasado muchísimo tiempo para llegar a tener ese estilo largo quizás un año, dos años, tres años, no sé te da mucho miedo volver a regresar al estilo de cabello corto y te da miedo cortarlo aunque todo el mundo te diga que te ves mejor con el cabello corto tú ni siquiera recuerdas cómo te veías con el cabello corto y tendrás miedo o tienes miedo de cortártelo y que no te guste cómo te ves después y bueno, es ahí donde empieza el volver a dejarse crecer el cabello pero en ese proceso sabes que es otro año y medio de dejártelo crecer y es un proceso muy largo que quizás no lo vuelvas a optar por el cabello largo pero mientras estás en la decisión de cortártelo o no cortártelo hay veces que terminas diciendo que no porque ya te gusta cómo te ves aunque quizás no te guste pero estás pensando en que quizás no te guste menos es un relo tardarás más tiempo en bañarte agrégale 5 minutos más a tu bañado de todo el tiempo y esto es simple y sencillamente por lavarte el cabello usarás más shampoo y tardarás más tiempo en ponerlo porque ahora está más largo e incluso se te dificultará llegar a la raíz porque se te van a enredar todos los cabellos en tus dedos y por ende también tardarás más tiempo en retirarlo antes quizás tardabas 10 segundos en sacarlo de tu cabello pero ahora con el cabello largo tardarás mucho más tiempo incluso existirán días en que ni quedarás lavarte el cabello por flojera de ponerte todo el proceso shampoo, enjuague, retirarlo, ponerlo, quitarlo mejor a veces que ni vas a querer lavar otra cosa que nadie te dice y que quizás a algunos les guste, a otros no es que llamarás la atención más que la mayoría de los hombres ya que la mayoría de los hombres tiene el cabello corto y usa prácticamente el mismo estilo de peinado o se parecen entre sí que al final no importa el peinado que lleven todos, todos parecen iguales y ahí estás tú, en medio de todos resaltando más que el resto por llevar el cabello largo y ser distinto al resto el cabello largo será tu sello distintivo por lo que todos, todos te reconocerán y todos te recordarán quizás solamente vayas a ver a una persona en tu vida y tardes 2, 3 años en volver a verla pero te aseguro que te recordarás siempre por tu cabello largo en el proceso de dejarte crecer el cabello tendrás muchas dudas si vale la pena dejarlo crecer si ya mejor cortarlo de una raíz y no estar con el cabello largo incluso pensarás en ya cortarlo y es ahí donde muchas personas que quieren el cabello largo fracasan porque se lo cortan y es empezar desde cero vuelven a tomar la decisión y vuelven a pasar por todas estas mismas etapas de duda, de miedo y vuelven a cortarse algo con lo que yo le sufro muchísimo también y es algo que yo no lo creía es que en tiempo de calor te va a dar mucho más calor que antes cuando tenías el cabello corto y créanme que yo era una de las personas que no creía cuando escuchaba a las mujeres que pasaban mucho calor y que se hacían colas y que se levantaban el cabello y que no querían tenerlo aquí y que prácticamente se querían rapar yo no les creía que por el cabello les fuera a dar más calor pero sí hasta que yo lo experimenté y lo he experimentado en todas las épocas de calor me di cuenta que tenían razón el cabello largo te da más calor y es ahí donde extraño tener mi cabello rapado prácticamente llevar el cabello largo es cuestión de muchos cuidados muchos aceites, shampoo especial, acondicionador peinarlo, cuidarlo, no maltratarlo porque si no hacemos todo eso nuestro cabello largo se va a ver seco, maltratado, dañado y por lo tanto se va a ver feo y nosotros nos vamos a ver feo pasarás por una etapa incómoda a el momento de dejarte crecer tu cabello que sientes que no hay forma no hay estilo no hay peinado no hay nada y que llevas prácticamente un casco en la cabeza pero mi consejo es que todo es encontrar un peinado que se acomode a tu tipo de cabello al estilo y a tu personalidad en mi caso cuando yo pasé por esa etapa incómoda que prácticamente tenía un casco en la cabeza y que los lados no estaban tan largos y que no estaba todo parejo lo que yo hice fue peinar todo mi cabello hacia atrás y de esta forma era mi peinado de todos los días y no se me veía mal ni tampoco me hacía ver esa etapa incómoda por la que estaba pasando otra cosa que nadie te dice también al momento del proceso de dejarlo crecer es que se te va a ser muy difícil no cortarlo los primeros meses que te estás dejando crecer el cabello como saben el dejarse crecer el cabello pues es dejarlo crecer no cortarlo porque si lo estamos cortando constantemente pues nunca va a crecer pero como venimos de la etapa en la que tenemos el cabello corto que cada 3, 4 semanas nos cortamos el cabello pues estamos acostumbrados a estar yendo con el estilista con el barbero a que nos corte nuestro cabello entonces los primeros 3, 4, 5 meses van a ser muy difíciles para aguantar y no ir corriendo con el barbero pero esta etapa se supera al cuarto, quinto mes ya después de ahí se te va a olvidar cuando fue la última vez que te cortaste el cabello que no vas a ir ni para cortarte las puntas porque ya no sabes cuando fue la última vez y pues bueno muchachón eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado y te haya servido este video de lo que nadie te dice sobre el cabello largo son cosas que a mi me hubiera gustado saber quizás lo hubiera dejado crecer de todas formas pero por lo menos yo hubiera estado un poco más preparado al momento de dejarme crecer el cabello y saber cuáles eran las cosas a las que me iba a enfrentar porque todo si muy bonito todo lo vemos en las fotografías que se ve bien o quizás sí quizás no te guste y muchas personas vemos a los hombres con el cabello largo y pensamos que buen estilo que buen cabello pero no sabemos todo el proceso que hay detrás para tenerlo largo para dejarlo crecer para pasar por las etapas incómodas y ya que lo tienes largo las partes y procesos difíciles que es enfrentarse a la vida diaria como ahora me doy cuenta y ya sabes muchachos que si te gustó este video me ayudas muchísimo dándole like también no olvides suscribirte aquí a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos muy importante la campanita activala en este momento dale click ya ahorita pica de esa campanita recuerda que tengo redes sociales que te las dejo todas aquí abajo en la descripción tengo twitter facebook e instagram pero te recomiendo que en esta ocasión me sigas en mi instagram porque ahí siempre a través de mi instagram estoy dando recomendaciones sobre productos que estoy utilizando para mi cabello reseñas de perfumes o cuando cada cuanto me estoy cortando el cabello y todo todo sobre mi cabello mi perfumes peinados todo lo puedes encontrar en mi instagram story y también a través de mis fotografías te puedes inspirar en los looks que estoy llevando en mis outfits o también las diferentes formas que puedo estar peinando mi cabello en ese momento recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video good luck bye 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 bye